El doctorado honoris causa Para mí es una ciudadanía cultural a que la Universidad de Costa Rica me otorga y regreso a los vínculos que yo tuve con esta universidad de hace tantos años cuando vine a Costa Rica a incorporarme al Consejo Superior Universitario Centroamericano que funcionaba a la vera de la universidad y por lo tanto me siento parte de esta casa de estudios y ahora muchísimo más con este doctorado Por las vicisitudes que ha tenido que enfrentar a este escritor nicaragüense se le reconoce por incluir en sus escritos temas como la justicia, la solidaridad y la equidad y aunque para él la literatura no tiene el poder de cambiar las cosas sí tiene la capacidad de revelarlas Pues que Nicaragua es un país de creadores es un país de pensadores un país muy desgraciado en su historia porque estos pensadores y estos creadores merecerían venir de un país próspero de un país democrático de un país en libertad y no es así y la literatura abre un espacio crítico que es esencial para el pensamiento humano Para las nuevas generaciones este fue el mensaje con el que Ramírez se despidió luego de la entrega del doctorado Honoris Causa Pues el hecho de que algunas utopías fracasen no quiere decir que hay que descreer de las utopías No se puede vivir sin utopías Los sueños de libertad siempre tienen que estar presentes en las mentes en las mentes humanas y yo invito a los jóvenes a soñar en un mundo distinto en un mundo más justo y un mundo libre y democrático ¡Gracias!